En los últimos días, la Procuraduría de Justicia de Michoacán detuvo a 12 exfuncionarios públicos, entre ellos cinco policías. A tres de los detenidos se les comprobó su colaboración con el extinto líder criminal Enrique Plancarte, abatido por elementos del ejército en el estado de Querétaro. En el primer caso fue detenido Juan Carlos Almazán Alvera, quien hasta el mes pasado se desempeñaba como director de Planeación y Proyectos de la Comisión Coordinadora de Transporte en Apatzingán y Liborio Carrillo Almazán, quien fuera director de Desarrollo Rural del municipio de Mújica, así como dos personas más por secuestro en el 2013. En el segundo caso se detuvo a dos exfuncionarios de la Comisión Coordinadora del Transporte por falsificación de documentos. Finalmente fueron detenidos cinco elementos de la Policía Municipal de Vistahermosa por su presunta participación en la privación ilegal de la libertad y posterior muerte en el municipio de Yurecuaro de un habitante del municipio de Tanuato. Con información de Sandra Sáenz, se informa Cuasar TV. Diputados de Gobernación y Justicia de la 72ª Legislatura del Congreso del Estado se reunieron con el secretario de Gobierno de Michoacán, Jaime Darío Seguera Méndez, para analizar la reforma constitucional y asimismo contemplar la transformación de la Procuraduría General de Justicia del Estado en Fiscalía General. El diputado tricolor Eduardo Orihuela Estefan presentó el pasado 4 de septiembre la iniciativa de reforma constitucional que señala que el Ministerio Público podrá transformarse en Fiscalía General del Estado como órgano público autónomo. Para Cuasar TV, Héctor Moreno. Con el lema Échanos la mano es cuestión de humanidad, la Fundación Hogar Emaús hizo un llamado al público a solidarizarse con las familias de los enfermos que se encuentran internados en los diversos hospitales del sector salud. Queremos abarcar con eso a todas las ideologías, a todas las religiones y lo único que nos une es ser personas de buena voluntad. Es la única filosofía y el único interés que tenemos en ayudar a los demás. El creador del proyecto, que hoy apoya a 150 personas diariamente otorgándoles hospedaje y los tres alimentos, explicó que se busca convencer a quienes aún pernoctan en casas de campaña a estar al pendiente de los suyos con más comodidad. En el evento estuvo presente Adrián Huerta Leal, presidente de la Coparmex estatal, quien exhortó a los empresarios a donar. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. Personal de la sección 21 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud continúan en paro de labores para exigir el pago de gastos de terceros institucionales, que representan las cuotas que se les descontaron a los trabajadores, pero no llegaron a su destino, así como el pago de gastos de camino y de uniformes, entre otros conceptos. En donde es realmente la preocupación es en lo de terceros institucionales, que son los adeudos al SAR, al sistema de ahorro para el retiro, al FOBISTE y a las cuotas del ISTE. Es ahí en el sistema de ahorro para el retiro en donde existe un boquete financiero de tres años completos sin aportaciones. Aseguran que el gobierno estatal le debía a terceros institucionales al menos 1.210 millones de pesos, que les descontaron de sus sueldos y no han sido pagados a los conceptos para los que debieron ser destinados. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. Invierten autoridades federales más de 1.300.000 pesos en el sector ambiental de Michoacán, con más de 20 acciones enmarcadas en los ejes 3 y 5 del Plan Michoacán. El sector ambiental, insisto, se encuentra unido, coordinado, trabajando tanto en el ámbito federal como en el estatal y en el municipal. Esto todo ello forma parte tanto de la Cruzada Nacional contra el Ámbito. Como lo formamos parte de un equipo de personas que están trabajando para servirle al Estado sin ninguna intención posterior al cumplimiento de nuestra obligación. El delegado de Conagua, Osvaldo Rodríguez Gutiérrez, destacó que colabora con obras de saneamiento y rehabilitación de los sistemas de agua potable, drenajes y presas, que en conjunto suman 327 millones de pesos. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. La Secretaría de Educación en el Estado generará un ahorro de más de 600.000 pesos mensuales con la eliminación de pagos por trabajos extraordinarios de aproximadamente 267 subordinados de la Secretaría, mencionó a Armando Sepúlveda, titular de la dependencia. Hicimos un reordenamiento de trabajo administrativo, eficientando los tiempos, y eso nos ha llevado a un ahorro en este mes de 626.323 pesos. En rueda de prensa indicó que a partir de este mes, las oficinas de la Secretaría de Educación tendrán un horario laboral de 8 de la mañana a 5 de la tarde, lo cual evitará el gasto mensual en insumos como energía eléctrica, gas, teléfono, entre otros. Con información de Héctor Moreno, informa Cuasar TV. El nuevo sistema de justicia penal en Michoacán busca difundir al público en general los principios esenciales de la justicia y la resolución de problemas mediante el diálogo, comentó María de los Ángeles Yanderal Zaragoza, secretaria ejecutiva del INCERTO. Nosotros tenemos como prioridad en este año, precisamente, dirigirnos a la sociedad civil para darle a conocer lo que significa el sistema. En rueda de prensa mencionó que una de las actividades a realizarse es la puesta en escena de Carmelita, guardiana de la justicia, la cual se ha presentado a más de 20.000 niños de 75 municipios del Estado. Para Cuasar TV, Héctor Moreno. El DIF municipal entregó 35 sillas de ruedas a igual número de beneficiarios que por diversas discapacidades motrices requerían el apoyo. En lo que va de la presente administración se han entregado 297 sillas. No ve y no habla y no camina. Y la silla me va a ayudar para moverlo, sacarlo y todo. Porque, este, no. No, nada más, este, cuando lo sacaba, pues nada más lo cargaba en brazos, nada más. Pues sirve mucho para desplazarse de, pues de nosotros que ya se va a jugar o a la escuela, que es lo más municipal que es. El municipal ha entregado 82 sillas de ruedas. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. Con un recurso estatal de 3.600.000 pesos, Michoacán participará en el noveno festival de Vida y Muerte en Quintana Roo, refirió Paula Silva, secretaria técnica de la Secretaría de Cultura Estatal. El objetivo del festival significó un gran interés para el gobierno del Estado de Michoacán por el motivo de que colaborar con Xcaret es promover el vasto patrimonio cultural de este Estado. En rueda de prensa, el director de Promoción y Fomento Cultural de la Secretaría de Cultura del Estado, Raúl Olmos, mencionó que para el último bimestre del año se tienen contempladas aproximadamente 144 actividades y eventos artísticos en Michoacán. Con información de Héctor Moreno, informa Cuasar TV. El presidente municipal de Salvador Escalante, Alejandro Mendoza Olvera, asegura que el gobierno estatal le ha deuda 7 millones de pesos, lo que le ha complicado la operación del ayuntamiento. No hemos visto todavía la respuesta positiva del gobierno en cuanto a los compromisos que se han anunciado infinidad de veces y bueno, nosotros todavía tenemos la carencia, todavía tenemos el problema de que se nos adhieron alrededor de 7 millones de pesos. El alcalde resaltó que se han hecho esfuerzos para mantener en orden las finanzas, por lo que han sido respetuosos de cada uno de los diferentes fondos y sus reglas de operación, sin embargo aún arrastra deudas con proveedores y constructores. Para Cuasar TV, Fátima Miranda.